Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena madrugada, porque no sabemos a qué hora del día nos están viendo, ya que en este momento, en esos países europeos, en esos países lejanos, ahora mismo es que se están levantando y dándose patadiente. Porque Telemicro Internacional se está viendo en toda parte del mundo. Haz igual que usted, ponte en Aster, Aster se ve en el canal 5 en el cable y en el canal 12. Aster loco y no te meta Aster, cojo yo. Nos encontramos en la residencia de Regenera Retirado, Sotoplasmosis, el cual en esta residencia tendremos una reunión con esos dos líderes del Partido Revolucionario Dominicano, Ingeniero Hipólito Mejía y también el Ingeniero Vargas Maldonado. ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Y qué quiero yo? Yo quiero un perre de fuerte, un perre de grande, pero sobre todo las casas de los comediantes. Yo estoy aquí porque vengo haciendo un equilibrio en estas dos personas las cuales han tenido un problemita, pero breve. Soy español, sí. ¿Por qué soy español? Porque miren, Cristóbal Colón tenía una visión tan grande que sabía que aquí nunca iba a haber luz y vino en un barco de vela. Sin embargo, nos tildan de ladrones, de que nosotros cambiábamos espejito por oro. Y la barrigoy, ni espejito da esos ladrones. Empezamos con la entrevista. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, general Sotoplasmosis. Buenas tardes, buenos días, o buenas noches. Es bueno que sepa la teleaudiencia que yo soy el general Sotoplasmosis de los Plasmosis de Cotuí. Para que sepan que mi amigo lo viene desde ahí. ¿En qué puedo servirle? ¿Dónde surge la idea de usted unir estos dos líderes acá en su residencia? Mire, para todo el pueblo dominicano está más que consciente que el PRD es un partido importante, es una fuerza política de la República Dominicana. Para que estos dos líderes no podíamos provocar que estuvieran molestos todo el tiempo. Además, yo entendí que si ellos hacían otra convención iban a romper más sillas. Y yo creo que al país no les conviene un devalante de sillas de esa naturaleza. ¿Qué tiempo duró usted en la milicia? Bueno, siéndole sincero a usted, yo duré poco tiempo en la milicia porque tuve que retirarme, ya que yo vi que se estaba poniendo caliente la zona y me retiré yo antes que yo me retirara. Entonces, también tuve un percance porque usted me ve así, pero yo sufro de la próstata. Y entonces, cuando fui a hacerme el examen de la próstata, el urologo se pasó. Y entonces me perforó más de los líderes. No he podido ser un buen militar. ¿Con cuál logro llegó usted a ser general? Bueno, para yo ser un general, entre mis logros están en que yo cogí piedra en la UAS. Callazo, callazo. Mucho callao, mucha piedra. Y me metí en amores con una comunicadora muy importante de la República Dominicana que eso elevó mi bono y mi rating. Ok, bueno. Bueno, señor, estamos en espera de la llegada. Aquí están tocando la puerta. Vamos a ver cuál llegó primero. Saludo. Bueno, ahora se puso más fea la cosa. Venga conmigo, eche pa' acá, dame. Dígame, ¿en qué puedo ser? Usted aquí me parte del ingeniero Miguel Vargas. ¿Vargas qué? Maldonado. Ah, claro. Con permiso. Saludo, ingeniero. Vengo con una alegría, mírame la cara. ¿Cómo estás, ingeniero? Un placer. Gracias por aceptar mi invitación. Soto Clamosi. Sí. España. Saludo, ¿cómo estás, ingeniero? Espérame afuera, CCTL. ¿CCTL? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cocotibulapia. Bueno, espérenlo afuera, Cocotibulapia. Sientese, por favor. Gracias, gracias. Bienvenido a mi humilde morada, ¿verdad? El moderador, una persona extranjera que traje para que haga las preguntas en esta unión de Hipólito, y usted es señor Miguel Vargas. Miguel Vargas, yo soy Paco Herter. Y la primera pregunta que le quiero hacer a usted, ¿de quién fue la idea de reunirlo a ustedes dos aquí? Bueno, la idea, en realidad, no sé si fue de, no sé, creo que fue de... No, porque según yo tengo entendido que en Twitter la reunión fue de su esposa. Es decir, su esposa escribió en Twitter que la idea había sido suya y ella lo puso en Twitter que usted quería reunirse. No jodas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Señor, nosotros seguimos Twitter y lo vimos. Ah, pues fue verdad. El Twitter va a acabar con Twitter Mundo. ¿Usted cree que de esta reunión salga algo? Bueno, yo creo que sí. Siento que no venga a Guido Gómez, está todo bien. Porque Guido Gómez es un hombre que azara. ¿Usted está bien con Guido? No, ¿qué? Perdón. Bueno, le entró todo. Más o menos. Con el permiso. Pero que no sea Guido, que me voy. No, si es Guido, yo le aviso. Una pregunta. Vamos a ver quién llegó. Buenas. Yo vine aquí con el señor Hipólito Medina. Él fue quien cerró la puerta. Ya, 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 ya. 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 ¿Y qué quiero yo, España? ¿Cómo estás? Bueno, acá. Estamos, ya que yo siempre estoy bien. Subo, pero de palabras digo las cosas como son. Puedes tomar. ¿Y qué quiero yo, dueño de casa? ¿Qué usted quiere? Yo quiero un perro de grande, un perro de fuerte, pero sobre todo, yo no soy pendejo. Que los comediantes tengan su casa, compañeros. Pero ve acá, compañeros. Se están descargando todos. Pero ve acá. Luego haciendo una encuesta y no hay uno que se saque. Todos tienen problemas. Ingeniero Hipólito. Atracan a Chanel en los tres brazos. Solo tiene nada. Solo tiene los tres brazos. ¿Cuánto no sirve? La policía, por favor, que haga su trabajo ahí. De día a las seis de la tarde. Mire, usted dice que los comediantes se están descargando. ¿Usted puede citar alguno de esos comediantes? Por favor. ¿Cuántos nombres quieres? ¿Cuántos meses quieres que te llegue, Bolivista? Dígate, dígate. Bolivista, Rafi Pérez, Chuqui Núñez, Chabel de Guizamón. Ahí está Demorazo Amparo. Según me dicen que Bolivista debe tanto que debe hasta matarse. Lo único bueno que tienen ellos es que tienen un jefe que en cualquier momento los saque de un problema. Estoy esperando. Le cuentan que hay un comediante que hizo una obra de teatro. Ese muchacho rellenó con periódico la obra. Sí, sí, en realidad le fue muy mal. Se está descacarando. Bueno, vamos, como dice el urologo, vamos al grano. Claro. Señor presidente, ¿qué condición puso usted para venir aquí a esta reunión? Yo no he puesto ninguna condición. Es la única condición que yo le dije, ¿qué quería? Pues yo soy un hombre claro y me gustan las cosas como son. Yo le dije que no quería a Víctor aquí. Víctor Gómez Casanova no lo quiero donde yo esté. Los otros. Los otros nada. Él se cree que es de los fundadores del PRD. Él habla como que él es de los jefes del PRD. No lo quiero donde yo esté. Es la única condición. O sea, usted no quiere saber de Víctor Gómez Casanova. Pero veas que pregúntica a este pendejo. Oye, que pregúnta me está haciendo. Pero veas que ese carajito entró en el estudio del PRD y él cree que esta vaina es de él. Pero veas que, amigo, que respete los rangos viejos. Pero señor presidente, ¿por qué usted no trajo a Doña Rosa? ¿Metiste la pata? ¿Por qué? ¿La metiste en un solo zapato, pendejo? La mujer es para estarla cocinando a los hombres. Rosa, ¿por qué vas a buscar Rosa atrás de mí? Cocinándome allá para donde yo llevo. Cocinándome. Eso sí, que si la comida se me calienta, tiene que cocinarme otra vez. No como comida calienta a nadie, compadre. O sea, que a esta hora está ella cocinando. Cocinándome allá atrás. Aguárdame la caliente. Con el permiso del moderador, yo como dueño, anfitrión de este hogar, yo quisiera, de una manera, como para ser fehaciente, esta reunión entre estos dos grandes líderes de la República Dominicana, que se den un abrazo. Yo creo que sería de bastante, incluso pienso hasta tomarle una foto para subirla a Twitter por arroba José Maladiva y de una vez lo vean a todos los seguidores. Entonces, un abrazo, por favor, yo creo que debería ser. Yo pienso que la mejor decisión que Soto Plamosi ha tomado es esa. Yo creo que el pueblo se beneficiará de esa empatía, de esa unidad y de ese apretón que este y yo no vamos a dar. ¿Y qué puedo decir yo? ¿Qué te ha esperado la gente? De un hombre como yo, un hombre humilde y trabajador. ¿Qué puedo decir yo, compañero? A lo mejor la gente se preguntarán, ¿qué va a decir Polito? ¿Ustedes saben qué quiero yo? ¿Qué quiero? Yo quiero un perro de grande, un perro de fuerte. Pero sobre todo, chachito, pero ve acá. Viene el abrazo. Tú y yo no somos, tú y yo no somos como hermanos. Ahora es que nos estamos matando, pero tú y yo somos como hermanos. Ese abrazo va. Va, ahí va. Ese abrazo va, compañero. Ahí va, en cámara venta. Pero ve acá, compañero. Viene ese abrazo, compañero. Pero ve acá.